Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero